Wilson es uno de los héroes de la Operación Esperanza, en donde militares y comunidades indígenas rescataron a cuatro menores de edad perdidos en el departamento de Guaviare durante 40 días tras un accidente aéreo en la selva de esa zona del país. Allí, lamentablemente, murieron tres adultos. En la actualidad, las fuerzas militares cuentan con más de 3.500 binomios de perros entrenados en siete especialidades vitales para la seguridad, no solo en el campo operacional, en temas como terrorismo y narcotráfico, sino también en temas fundamentales como labores humanitarias. Es por eso que algunos de estos perros han estado en misiones importantes, como Wilson y Ulises, que fueron vitales durante el desarrollo de la primera fase de la Operación Esperanza. El ejército en este momento cuenta con cuatro razas, que son Pastor Belgar Malinois, los Border Collie, lo que es los Labradores y los Border Retriever, donde revisamos diferentes capacidades con los caninos, que son búsqueda de sustancias explosivas, rastreo e intervención, búsqueda y rescate, desminado humanitario. Esta es la historia de Wilson. Cuando hicimos la selección, el perro tenía aproximadamente unos siete meses. En ese momento, pues, que seleccionamos, cuando vamos buscando un animal, vamos buscando un buen ejemplar, que sea atento, que sea curioso. Nos gustó algo de él y era muy particular, que es que era, siempre iba como adelante de todos. Era el que primero llegaba al plato, era el que duraba más tiempo con la pelota o con el juguete. Entonces, era un perro con una característica especial, más bien dominante, ¿no? Él era un perro que mandaba sobre la camada. Bueno, el entrenamiento de Wilson, como todos los entrenamientos que llegan acá, pues, esa es nuestra misión, ¿no? Entrenar nuestros perros. Inician unos procesos que van divididos por fases, pero, básicamente, lo que se le enseña al perro es a buscar un olor de una referencia. Entonces, el olor, por ejemplo, de una persona en específico, ella va, él va buscando el olor o la traza de olor que lo lleva hasta su objetivo, que es la persona. Te seguimos esperando, Wilson. Gracias. Gracias.